A esta hora aquí en el Lanz Femenino, en el centro de la ciudad de Manizales, está el Comic Land que estará hasta el día lunes a las 10 de la noche. Se cerrará aquí esto, aquí pueden venir, pueden encontrar diferentes artículos del anime y toda esta cultura. Aquí tenemos a Martín Ruiz, que es el organizador aquí del evento. Martín, ¿cómo está? Un gusto para todos y bienvenidos a este evento que es para toda la familia. Bueno, cuéntenos Martín, ¿cuántos están o comerciantes encontramos aquí? ¿Qué productos puede venir la gente a adquirir aquí? ¿Y qué se encontrará en el evento? Bueno, acá tenemos de todo, tenemos experiencias de anime, de películas, de series, experiencias de terror, por ejemplo. Tenemos expositores, comerciantes que vienen ofreciendo sus productos de series, sus productos de anime para que ustedes vengan a disfrutar este fin de semana. Porque estamos de viernes a lunes, de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Coliseo de las Masculinas, esperándonos a ustedes porque es un evento para toda la familia. Todos conocen a Superman, a la Mujer Maravilla, a Batman, entonces todos están invitados a que disfruten de este evento de la Feria de Manizales. Martín, ¿hace cuánto existe el Conclán? Bueno, ya venimos en Feria de Manizales aproximadamente, creo que cinco años en este evento. Y siempre es muy bacano porque dicen, venga, hay muchos eventos de fiesta, hay muchos eventos de rumba, hay muchos conciertos, pero no hay eventos para la familia. Entonces, qué bacano que acá pueda venir toda la familia a disfrutar. Martín, la gente que está interesada en venir, ¿cuánto vale la entrada y cuánto dinero tienen que venir? ¿De qué precio a qué precio encuentran productos aquí en este evento? Bueno, esa es la mejor pregunta que hay porque miren, la boleta tiene un costo de 15 mil pesos por persona, pero todas las actividades que se encuentran al interior de este evento son completamente gratuitas. Si ustedes quieren tomarse la foto con este set que está detrás es gratis, si quieren participar en los torneos de videojuegos es gratis, si quieren subirse a los simuladores es completamente gratis y bueno, ya lo que ustedes quieran comprar de los souvenirs y los recuerdos con los comerciantes que nos están acompañando. También tenemos una boleta familiar que se llama la boleta del parche que es para cinco personas y vale 60 mil pesos. Listo Martín, muchísimas gracias. A todos ustedes los esperamos por acá y bienvenidos. Recuerden, de viernes a lunes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Seguimos aquí en el Lance Masculino de la ciudad de Manizales, donde se lleva a cabo a esta hora el evento de Coming Land, que estará hasta el lunes, el día lunes a las 10 de la noche. Aquí vemos toda clase de negocios que agrupan toda esta cultura GIF, que son las series de Netflix, las series de anime, series de superhéroes. Encontramos todo tipo de mercancía aquí en el Lance Masculino. Vemos que podemos encontrar buzos, muñecos de anime. Estiman que el evento logre unos 13 mil visitantes en todos estos días que estará aquí en la feria de Manizales. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Carolina, mucho gusto. Estamos aquí en la patria. ¿Qué más? Muy bien, gracias. Cuéntenos un poquito, pues, aquí lo que usted comercializa. ¿Qué es esto? ¿Qué encontramos aquí? Mira, son tapetes, 100% vetrechos a mano, lana 100% vivo alergénico. Manejamos varios diseños, también manejamos diseños personalizados para los que se quieran antonar, digamos, de diseño. También se les van a ser bien. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ya que vemos, aquí encontraremos diferentes productos aquí en el Lance Masculino, en el centro de la ciudad.